Llegar a muchísimas más gentes. Buenos días a todas las personas, lo primero, que estáis por aquí ya conectados, os voy saludando. Ya sabéis que los que queráis podéis subir a la palestra, aquí a comentar, a compartir. Para los que seáis nuevos, os recuerdo que este espacio que tenemos de martes a viernes, a las siete y media de la mañana, ahora de Madrid, está dedicado a temas de desarrollo personal, de emprendedores, de abundancia de dinero. Cada día dedicamos un tema. Hoy los martes es un tema de desarrollo personal, el tema del día son las creencias, esas creencias que nos limitan o que nos empoderan. Y mañana tenemos temas de emprender, que tenemos a una super mami emprendedora que tiene un proyecto maravilloso y nos va a compartir sus experiencias y cómo poner foco, la importancia del foco. Y el jueves hablaremos del lenguaje del dinero, la importancia del lenguaje del dinero. Os recuerdo también rápidamente las normas de la sala. Como todavía en Clubhouse no hay ninguna otra forma de aplaudir, ahora cuando vayáis subiendo aquí a la palestra, ya sabéis, el que quiera compartir, le dais a la manita, pues en la manita podéis ahí sumaros, como ha hecho ahora mismo, por ejemplo, Javier, le dais a la mano y vais entrando. Ya veo que vienen aquí los meditadores. Buenos días, Javier. Buenos días, ya venís meditados, me alegra. Buenos días. Buenos días, Tami. Y Hélder, pues me echará una mano a subir a las personas, voy a Mar Vidal también por ahí. Os recuerdo cómo se aplaude, que se va abriendo y cerrando el micro, se lo hacemos así rápidamente. Bueno, me dais muchas gracias. Luego, como aquí estamos en un espacio que queremos que sea más o menos breve, para luego sumarnos a los desayunos de Jordi, pues el objetivo es aportar el doble de valor en la mitad de tiempo. Ya sabéis que yo soy un amante de los cuentos y los cuentos son justamente eso, ¿no? Son sabiduría destilada. Y luego, por último, si queréis compartir esas alas, si queréis que lleguemos a más personas, ayudar a más personas, si pensáis que hay alguien que le puede venir bien el tema que estamos hablando cada día y que hemos hablado de esas creencias que nos limitan o nos empoderan, pues en el botón de más, abajo a la derecha, podéis hacer un pin a las personas que queráis, como estoy haciendo yo ahora mismo, estoy haciendo aquí a ping-pang-pung a algunas personas, para que se sumen a la conversación de hoy, porque precisamente el tema de creencias que limitan o empoderan es un tema que ha sido recurrente, que ha salido en varias de las sesiones que hemos tenido, en varias de las salas anteriores, y sí que me gustaría hacer una breve introducción al tema y luego, pues lógicamente, siempre hay que dejar un espacio a que se pueda compartir, a que se pueda abrir al debate o a compartir experiencias. Los que seáis nuevos, os pido también que os presentéis con un libro. La forma que tenemos aquí de introducirnos es presentarnos con un libro y nosotros estamos creando toda esta biblioteca, porque además estamos creando otro espacio más, otra sala, en la que estamos Tony y yo. De momento, el siguiente libro que vamos a usar más en profundidad es uno que seguramente conozcáis toda la audiencia, que es El Principito. Será este jueves a las dos y media de la tarde, Tony y yo, por aquí en Clubhouse, Libros para Desarrollo Personal y Emprendedores. Lo hemos llamado Libros con Propósito. Dicho lo cual, vamos ya con el tema de las creencias. Sin duda, las creencias tienen mucho más poder del que nos podemos imaginar. Yo hasta que no he sido consciente de que al final todas esas cosas que uno oye de que creamos nuestra realidad, de que hay creencias que nos limitan, hasta que no he trabajado profundamente en esto, reconozco que me parecía en muchos casos palabrería o algo vacía, ¿no? Hasta que, bueno, hace unos años tuve una crisis, en este caso financiera, importante. Yo siempre digo que los emprendedores tenemos que pasar por la millonostia, ¿no? Esa crisis en la que pierdes tu primer millón de euros. Yo creo que perder tu primer millón de euros es algo que viene muy bien, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y en mi caso, pues, bueno, me dio por evaluar y por conectar con este tema de las creencias limitantes, ¿no? Y el trabajo que yo tuve que hacer, por poner un ejemplo que es muy concreto, fue revisar qué creencias, en este caso, tenía con respecto al dinero, ¿no? Y, claro, yo recomendaron este ejercicio, que es el que quería compartiros hoy con todos los otros, y luego cada uno lo adapte y lo aplique de la forma que considere. Y me dijeron que fuera anotando en un papel todas las creencias que tenía sobre el dinero, en este caso. Y, claro, me empezó a salir una lista, que aún la tengo por ahí. Y salían creencias como lo de el dinero no crece en los árboles, no se puede ser buena persona y tener dinero. Si tienes dinero es porque se lo has quitado a alguien y, bueno, pues una lista, como digo, de lo más completita, ¿no? De lo que se podía tener respecto al dinero, ¿no? Y, claro, cuando me enfrenté a aquella lista, pues empecé a comprender muchas cosas, ¿no? Empecé a comprender porque había tenido aquella crisis, porque había sucedido muchas cosas de mi vida, ¿vale? Y, claro, lo que se me ha dado cuenta es que si yo pensaba que no podías tener dinero y ser buena persona, pues lógicamente no traería ese dinero para mi vida. Es decir, mentalmente, esto no es una cosa, creo, trascendental, sino que a nivel de programación mental, mi mente no quería eso para mí. O sea, que es una forma de protegerme. Bueno, yo no lo considero como un ataque, ¿no? Sino que, en ese caso, pues mi subconsciente, como queramos denominar, pues me estaba protegiendo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, la segunda parte del ejercicio que me dijeron que hiciera era cómo sustituir todas esas creencias que me estaban impidiendo vivir la vida que deseaba y la vida que merecía, ¿no? Pues cómo podía cambiarla por otras creencias, ¿no? Creencias, pues oye, que yo me pudiera creer, ¿no? No se trata de sustituirlo por cosas así fantasiosas, ¿no? Si no lo oía por mí, a por cosas que yo me crea, ¿no? Y, por ejemplo, empecé a hacer una lista nueva en la que puse que es mejor que las buenas personas tengamos dinero. Puse también que se puede ser, bueno, rico y generoso y que teniendo abundancia es una forma de ayudar a más personas. Puse también que vender es servir. Puse también que el dinero que recibo es una medida del valor que aporto a las personas, por citar algunas, ¿no? Y fui construyendo una lista nueva, ¿no? Y aunque uno puede pensar que, bueno, que solo haciendo una lista no pasa en ninguna parte, ¿no? Pues la realidad, o sea, aquella lista nueva que hice y empezar a repetírmela, empezar a integrarla en mi vida y luego ponerte a leer muchos libros y ver que mucha más gente ha hecho esto mismo, decir que no soy el único. Reconozco que al principio me costaba entrar, ¿eh? No voy a decir que esto venga, haces la lista y ya la tienes, que lo crees todo y crees que esto va a funcionar, ¿no? No, pero apliqué aquello de haz como sí. Si aunque no me lo creía del todo al principio, pues hacía como que me lo creía, ¿no? En vuestra vida os puedo garantizar que a mí me funcionó, ¿vale? De hecho, pues puedo salir de aquella situación y superar muchas más cosas, ¿no? Y lógicamente la he aplicado luego a otras áreas de mi vida, bueno, a la salud, al bienestar y demás. Y ahora que trabajo como mentor ayudando a otras personas, me di cuenta que las creencias, las creencias limitantes, son la base de la mayoría de los problemas o dificultades que tienen las personas en su desarrollo, ¿no? Es decir, que todas estas creencias que al final configuran nuestra vida y nuestra existencia, ¿no? Y cómo hablamos, me fijo mucho en el lenguaje, ¿no? Con la persona, oye, pues yo creo que no sé qué. Y digo, uy, como alguien ya utiliza el yo creo, ya viene por aquí una creencia, ¿no? Y cuando yo le suelo espetar y digo, pero ¿de eso está seguro o es una creencia? Oye, la gente como ya empieza a tomar conciencia, ¿no? Pero para mí esa toma de conciencia de todas esas creencias, que son simplemente eso, creencias, muchas veces son cosas que damos por sentadas y que son siempre así y para nada, para nada. Entonces, por poner otro ejemplo de una chica que, que este para mí es uno de los cambios radicales de las personas que he trabajado, esta chica decía que le había dicho el doctor que no podía coger peso. Y yo le dije, a ver, ¿cómo que no puedes coger peso? Tienes un boli en la mano. Y dice, hombre, ya, pero... No, no, a ver, ese boli peso, lo que querrá decir el hombre no es que no puedes coger peso, sino que no puedes coger 200 kilos, pero, bueno, tampoco lo puedo coger yo, ¿no? Y aquello produjo un clic en la mente de aquella persona y, claro, no es que no pudiera coger peso, sino que, bueno, que no pudiera coger ciertas cantidades. Y poco a poco empezó a transformar su vida. Empezó a, igual que decían, también le decían que no podía hacer deporte porque tenía una enfermedad complicada. Y dijo, oye, ¿tú cómo has subido a tu casa? Y dice, no, por las escaleras, pero es una especie de deporte también. Claro, se dio cuenta que simplemente tenía que adaptar pues el deporte, coger peso a su realidad, porque sí que podía hacer más cosas de las que ella pensaba, ¿no? Y cómo empezó a cambiar todas esas creencias que ella tenía y, bueno, pues transformó su vida radicalmente de tal forma que la siguiente sesión que tuvo con el médico le hizo un corte de mangas. Pero, bueno, eso, cosas aparte, me mostró y, como eso, trabajo con muchísimas personas cómo eso, lo que creemos, puede condicionar hasta tal extremo nuestra propia realidad, ¿no? Y, bueno, eso era un poco lo que quería empezar a compartir hoy porque sí que me gustaría que seguro que hay más personas que tenéis ejemplos o preguntas que queráis realizar sobre las creencias. Así que, si os parece, damos ya aquí el turno a quien quiera comenzar. De pronto no lo voy a hacer por orden, sino que quiera libremente, se abre el micro y encantado de que empecemos a compartir. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Katolai. Gracias por subirme. Bueno, me ha llamado muchísimo lo que has compartido, la última parte, ¿no? De cómo esta parte a veces nos limita. Yo quería contar un trocito de cómo yo he vivido esta situación y de qué manera me ha ayudado a liberarme, ¿no? A dejar que me limiten. Katolai, te voy a pedir primero, para que luego él no me eche la bronca, que digas un libro. Cuéntanos un libro. Que os cuente un libro. Un libro que te represente, un libro que quieras compartir, sí. Bueno, yo ahora mismo recomiendo a todo el mundo leer La Voz de tu Alma, de la Inversidad Calvo. Genial. Y, bueno, un libro que transforma, ¿no? Dispente. Pues cuéntanos ahora. Bueno, yo sufrí justamente en este hilo del libro de la In, hace unos cuantos años. Me di cuenta, pues, que había sido víctima de abuso sexual infantil. Y con 30 años descubrí toda esta película de mi vida que se había llevado un poco a la historia, a la memoria esa olvidada de mi cabeza. Y cuando lo descubrí, cuando caí en eso, una afirmación y una creencia que hice todo lo posible por borrarla de mí cuanto antes era la culpabilidad, ¿no? Por no haberme dado cuenta de eso mucho antes. Y recuerdo repetir con convicción, con insistencia, yo soy inocente, ¿no? y cada vez que lo repetía al mismo tiempo que sentía, ¿no? Que eso era así. Y recuerdo en esa época estar también en un proceso judicial con uno de mis aburradores. me visualizaba así como lo que yo soy, ¿no? Inocente de todo eso. Pero conforme iba avanzando el tiempo, también entendía que esa inocencia me estaba abriendo las puertas y el camino a lo que era, pues, mi misión, ¿no? Mi propósito. Y a día de hoy, pues, cuando lo digo, me emociona porque siento que esa creencia ya no está. Se fue, se borró y sin embargo, sí que se ha materializado esa profundidad y esa intensidad con la que yo sentía decirla, ¿no? El poder trascender más allá y el poder ayudar a los demás a través de mi propio proceso de transformación. Bueno, esa es una de las tantas creencias que embarqué en ese tiempo. Buenísimo, porque, bueno, gracias, gracias por por compartirlo lo primero, por supuesto, y luego me ha encantado lo que has dicho de, bueno, cómo transformar esas creencias limitantes en cosas que nos empoderen y cosas que nos permitan crecer y aportar a los demás. La verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, ¿quién se anima? Javier, que tengo el micro abierto. Hola, Ángel María, ¿qué tal? Buenos días, Eder. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bien, pues, mira, esto, una vez tuve que hacer un artículo sobre el tema más que de las afirmaciones de dónde viene esto de decirnos las cosas y uno de los fundamentos principales que vi fue el tema de la religión, que yo siempre digo la franquicia más antigua del mundo, ¿no? En las religiones, siempre que uno va a misa, se va repitiendo constantemente las cosas en presente y toda la gente que sale, si tuvieras la misa, la misa es prácticamente igual de domingo a domingo, salvo lo que es el sermón del párroco, que puede representar el 15% de la celebración, pero todo lo demás se repite. Y se repite y toda la gente que vaya creyente sale reforzada, no sale debilitada. Y cuando rezamos, nos decimos yo creeré en Dios Padre. Y nos dice yo creo en Dios Padre. Y nos dice Padre nuestro, ¿qué estarás? Mañana, hoy no, mañana, como dice José Mota, ¿no? No, que estás en los cielos. Es decir, el concepto de hablarnos en presente automáticamente nos compromete. Y si ya lo repetimos continuamente con cada uno de nosotros en el día a día ya ni te digo. Así que me parece fantástico el tema que ha sacado Ángel María. Y junto con lo que hace el jueves también. Tony, perfecto. Genial, muchas gracias amigo. Gracias Javier porque además has aplicado perfectamente la fórmula de doble valor en la mitad de tiempo. Y una de las cosas que no he dicho pero es cierto es el tema de decir las afirmaciones y estas creencias llevarlas en presente. ¿no? Porque es como cuando a mí me he inventorizado ya saben que con nosotros me achaco no, voy a intentar pero a ver ¿lo vas a intentar o lo vas a hacer? Porque si lo vas a quedar se va a quedar eso en un intento te vas a quedar intentándolo y para mí es algo fundamental como esas creencias cuando hacíamos ser presente y muchas gracias no había visto así lo de las misas pero es cierto que me parece súper potente. Veo por aquí también más personas venga que se han animado Hola Ángel María buenos días Bueno pues justamente yo he conectado muchísimo con el tanto el mensaje que has comentado tú Ángel María bueno Carola y Javier y al respecto yo desde mi experiencia me encontré en la misma situación parecida a tu nivel pero más orientada al desarrollo personal y yo lo que me di cuenta es que cuando lo escribí en un papel como te estabas enfrentando a la realidad pues ya era un acto de responsabilidad ¿no? era un acto de que ya habías de aceptar la situación que tenías y que la forma de hacerlo o de justamente cambiarlo era de ir paso a paso para básicamente convertirlas ¿no? que al final todo es un proceso ¿no? y justamente lo quería compartir por darnos cuenta de que una vez que ya la tenemos delante es como que nos estamos viendo en el espejo y no podemos huir ¿no? hay algo ahí dentro que brota en nosotros y nos hace darnos cuenta de forma consciente de hacia de hacia dónde tenemos que ir ¿no? si queremos cambiarlo y eso lo quería compartirlo gracias en definitiva es decirnos verdad ¿no? porque cuando nos empezamos a decir verdad pues ya al menos no nos podemos engañar a nosotros mismos lo que yo digo de la historia que habita en tu interior y la historia que te cuentas a ti mismo que habita en tu interior exactamente cuando tienes claramente ya identificada qué es lo que habita en tu interior pues ya no te puedes contar más más contros chinos ¿no? yo creo que es un poco la clave a lo que que venimos ¿quién se anima a compartir más? venga y yo David venga David y luego Mar venga vale Ángel primero felicitarte por todo el trabajo que haces tanto aquí como por los webinars y con todo eso en cuanto al tema de las creencias yo te puedo hablar sobre sobre mi ejemplo bueno pues yo decidí escribir un libro mi profesión no tiene nada que ver con la divulgación ni nada que se le parezca pero bueno yo tenía unos conocimientos que creía que debía ponerlos al servicio de los demás y a la luz y claro esto era algo que se me hacía un poco cuesta arriba pero al final yo mismo me decía a ver no es tan difícil solo tienes que escribir sé escribir desde hace pues como 46 47 años y luego ir siguiendo los pasos y creértelo creértelo que lo puedes hacer y acabo de de hacer una bueno pues en mi blog un post que aquí en España somos como los argentinos pero al revés la mayoría que dicen que si compras un argentino por lo que vale y lo vendes por lo que cree que vale que haces un buen negocio y estoy completamente de acuerdo obviamente siempre siempre habrá excepciones pero si tú te fijas en el carácter que tienen siempre rinden por encima de sus posibilidades porque se lo creen porque se lo creen o sea directamente y bueno pues es un poco mi opinión ¿Hola? Sí muchas gracias David lo cierto dos cosas una escribir un libro exponerse que a veces la gente piensa que el secreto es otro pero un libro lo que requiere constancia y creártelo porque exige dedicación y sí efectivamente la importancia de cuidar ese mindset y esa mentalidad para mí es brutal Mar también querías compartirme esta cosa ¿verdad? Perdóname Ángel María que justo que estáis hablando de libros David comentanos tu libro como es tu primera vez por aquí y perdón Mar muchas gracias o sea mira mi libro mejoras tú mejora el mundo y es una guía bueno está disponible en Amazon y es una guía para mejorar tu vida 360 grados desde la salud las finanzas personales y la actitud ante la vida es una bueno pues está escrito con mi toque personal con un poco de sentido del humor y fíjate lo que me ha hecho o sea al final te das cuenta ¿no? de lo que decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford y unir los puntos pues yo a mi 51 años pues he unido los puntos y me he dado cuenta de que todo lo que me ha sucedido lo bueno lo que yo pensaba que no era tan bueno tenía que sucederme para llegar justo hasta este punto y uno de mis propósitos es divulgar conocimiento pues para básicamente para jóvenes para que no cometan los mismos errores que tanto yo como los de mi generación hemos cometido y bueno y sin darme cuenta estupendo muchas gracias porque como aquí tenemos ya poquito tiempo voy a pasar mañana muchas gracias Mar todo tuyo gracias chicos os voy a contar un caso personal pero súper mega rápido nos remontamos a hace 15 años ¿vale? yo siempre dije que yo tenía una estrella en el culo es que me resonó mucho lo que tú contaste Ángel de la abundancia yo siempre que necesitaba algo de dinero el dinero llegaba y entonces a mí lo que me parecía es eso que yo tenía como una estrella en el culo ¿qué pasa? que hace 15 años apareció el que ahora es mi marido y entonces nos pasamos a esa creencia de afortunado en amor es desafortunado en el juego y mi estrella en el culo desapareció durante unos años ¿por qué? porque me imagino que porque yo me habría limitado a mí misma diciendo no ahora como estoy muy bien en el amor pues entonces ya no puedo tener esa estrella en el culo que tenía antes y me costó años quitarme eso de la cabeza hasta que me di cuenta que no, que no que yo podía tenerlo todo y no pasaba nada y no era malo quería compartirlo con vosotros genial justo además me llamar fórmula perfecta doble valor mitad de tiempo y sí es que esa creencia que tenemos de no se puede tenerlo todo en la vida o afortunado del juego de afortunado de amores pues otra más y fíjate la frase que has dicho tuve que quitarme lo de la cabeza porque literalmente es un programa ¿vale? pero lo que tenemos que hacer es que yo soy informático ¿no? entonces lo veo claramente así como que tenemos que quitarnos ese programa y por nosotros que eso son las creencias son programas los reedores que tenemos ahí metidos los cambio uno por otro ¿quién más se anima? ¿hay alguno más? venga que veo alguna persona nueva Pedro Aida Pedro venga hola Ángel gusto saludarte un placer muy bien comienzo bueno soy nuevo en este tema pero igual como vengo siguiendo la conversación puedo decirle bueno lo primero soy periodista y quiero recomendar una lectura o bueno definirme a través de una lectura si me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años te habría recomendado algo totalmente distinto creo que a todos nos habría pasado parecido yo te recomiendo Homo Deus de Yuval Noah Harari la verdad fue un libro que lo leí el año pasado luego compré la trilogía y la verdad que me ha cambiado bastante la forma de ver su forma de entender bueno la filosofía del desarrollo humano me pareció interesante así que lo recomiendo digo lo del cambio de creencias me sentí atraído por el título de esta sala porque quizás hace 10 años 15 años yo te habría recomendado que leyeras no sé a lo mejor el capital de marcas aunque se haya escrito hace tanto tiempo y este año una de las lecturas que estoy haciendo es dinero de Tony Robbins te podrás imaginar como ha hecho el péndulo ideológico de mi cabeza entonces quizás el planteamiento que quisiera compartir aquí es lo difícil que para mí ha sido yo experimenté un cambio de vida digamos un cambio de fui sacado digamos trasplantado de mi país yo soy venezolano ahora mismo vivo en Granada durante 15 20 años yo estoy por cumplir 40 años durante 15 18 años tuve una carrera abro comillas exitosa en el mundo del periodismo en Venezuela bueno era quizás en algún momento dirigí algún medio de comunicación si levantaba un número un teléfono pues conseguía un trabajo conseguía algún contacto tenía buenos contactos esa no es mi realidad del día de hoy mi realidad del día de hoy es absolutamente distinta persigo oportunidades soy una persona que está permanentemente creando oportunidades y de allí pues mi relación con el dinero creo que se ha ido saneando de alguna manera si hace 15 20 años me estaba leyendo el capital y hoy me estoy leyendo dinero de Tony Robbins pues entiendo que que en algo he modificado o he saneado mi relación con el dinero es verdad que vengo de una cultura familiar y académica en la que nos criaron pensando que mientras más trabajabas mejor te iba a ir y yo digamos el éxito que tuve está relacionado con el esfuerzo que hice y los estudios que hice hoy en día pues siento que que se me hace cuesta arriba lograr el éxito entiendo que siendo trasplantado pues la cosa se complica mucho más esta no es una historia de tristeza simplemente me sentí atraído aquí entiendo que que debo tener creencias que debo superar y el planteamiento no tiene ninguna solución es más bien paradójico o sea simplemente estoy en un proceso personal en el que todavía no he descifrado este cual es el cual es el final y ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien entiendo que he sobrevivido durante los últimos ocho años aquí no ha sido no he fracasado pero tampoco he logrado el éxito ni he logrado la como si todavía no hubiese llegado a ser lo que lo que pienso que puedo lo que pienso que puedo aportar si no sé si seguramente que me he equivocado muchas veces en fin suelo enredarme en palabras y no cerrar simplemente un planteamiento abierto ¿vale? Pedro de este planteamiento abierto me queda una cosa que has dicho ahí como entre líneas que es una invitación que hago a todos es de dónde vienen esas creencias que compramos ¿vale? en sentido de muchas veces vienen de nuestros padres de nuestro entorno y esas cosas que vamos adquiriendo la pista que os doy por si os ayuda es justamente a revisar de dónde vienen estas creencias limitantes que tenemos y sobre todo la relación con nuestros padres yo cuando trabajo con emprendedores y uno de los primeros ejercicios que les hago justamente es el de bueno es reconciliarse con con sus padres para asemear sus finanzas no lo entienden es decir oye que tiene que ver que pida perdón a mi padre con que me vaya mejor en el dinero digo bueno tú tú haz como sí ¿no? como he dicho tú pruébalo experiméntalo y y luego me cuentas ¿de acuerdo? entonces ese es un poco el el reto es ver desde dónde nos están llegando todas esas creencias y de verdad observarlas y experimentarlas ¿nos da tiempo a alguna última aportación de alguna creencia Aurora? venga buenos días llegó un perintar de hoy soy complicada a ver supongo que estaréis hablando de creencias sobre el dinero ¿no? por lo que podéis escuchar en general creencias que nos limitan o creencias que nos empoderan vale pues yo tenía una que no sé si lo habéis dicho que desde bien pequeñita se decía en mi casa que el dinero no crece en los árboles ¿no? y era como cuesta muchísimo trabajo ganar ese dinero porque si tuviese un árbol del dinero pues no sería tan difícil pero como no existe pues eso ¿no? y y siempre la he llevado a rastras durante muchísimos años y estoy muy de acuerdo contigo Ángel con el tema de el perdón a nuestros padres yo también es algo que trabajo con con mis alumnos y también les cuesta les cuesta relacionar pero yo lo he vivido en mis propias carnes ¿no? el hecho de acabar perdonando a mis padres fue un un cambio de paradigma brutal y y me ayudó muchísimo genial Aurora precisamente yo creo que es un buen broche para para la sala de hoy que lo intentamos hacer en media horita y es cierto tomar conciencia de esas creencias que muchas veces vienen de nuestros padres de nuestro entorno que lo han hecho siempre con el mejor cariño yo ahí eso jamás lo cuestiono cómo hacer las cosas desde el nivel de conciencia y entendimiento que tenemos en cada momento pero cómo esas creencias nos pueden limitar o por el contrario si las usamos correctamente nos pueden empoderar y nos pueden permitir alcanzar los objetivos que que tenemos pues sin más muchísimas gracias a todos por por compartir si os ha sido valioso pues ya sabéis que los que no habéis podido hablar hoy tendréis la oportunidad de hacerlo mañana o el siguiente día nos vemos aquí a las 7.30 de la mañana es decir en Clubhouse estemos en este diario y además me podéis seguir por las redes en mi perfil leáis también a las campanitas para que os lleguen las notificaciones de todas las salas que estamos aquí abriendo así que de verdad muchísimas gracias a todas las personas y sobre todo a los que también habéis compartido hoy gracias 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 gracias